Graficar un entero y cuatro séptimos. Entonces, como tenemos acá uno, necesitamos un gráfico que tenga siete partes iguales. Así que, así más o menos. Listo, un gráfico, pero para la fracción, otro gráfico más. Como dice uno ahí, necesitamos un gráfico completamente pintado. Así que, así. Y como arriba dice cuatro, de este otro tenemos que pintar solamente cuatro de estas partes. Entonces, acá tenemos un entero y cuatro séptimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!